Junto con el tiempo, unifica su sincronicidad, y como el mismo jamás se detendrá. Custodia y guarda cada segundo hasta el final, con elementos que nacieron con el tiempo, porque sin importar, siempre correrá. Porque el mañana nos espera, y junto con el cambio de hora, evoluciono, y él me alista para afrontar lo que viene, mi futuro.